Hola a todos, sean bienvenidos a este canal, yo soy Famas y en el video de hoy les tengo un nuevo video y esta vez como pueden ver tenemos un video de noticias sobre Honor of Kings Noticias que nos van a ayudar un poquito a mantenernos con la actualidad del mismo juego, de lo que está pasando y de lo que podría pasar Y es que, aunque tenía pensado hacer este video para hace un par de días La realidad es que no lo hizo porque parece que todos los días sale algo nuevo, entonces fue un poquito de voy a esperar para que el fin de semana la gente se entere de todo Y creo que ha sido una buena idea porque tenemos que comenzar con cosillas Y es que en su primer día de lanzamiento, Honor of Kings consiguió superar a League of Legends World Rift por lo menos en views en la plataforma de Twitch Una plataforma que nunca ha sido especialmente buena con la comunidad mobile O sea, es una plataforma en la cual difícilmente vas a encontrar apoyo para creadores de contenido de juegos mobile Ya sea Call of Duty, ya sea Honor of Kings, World Rift, etc. Con otros juegos es aún más grave este asunto Pero bueno, en este caso, siendo World Rift uno de los que más alcance tiene ahí Pues fue superado por Honor of Kings en su primer día Y la verdad es que aquí la comunidad arrancó con todo Y es que si empezaron como de no, World Rift juego muerto, ya lo superamos, ya le ganamos, etc, etc, etc Cosa que terminó bastante, bastante mal Porque justamente cuando subieron esas capturas Fue cuando los creadores de contenido de World Rift ni siquiera estaban transmitiendo No había ninguno, digamos, grande transmitiendo Entonces eso ayudó obviamente a que los números de Hawk se vieran beneficiados Y lastimosamente solamente los duró un par de días Puesto que actualmente ya han bajado las views de Honor of Kings Y pues no están ni a un tercio de lo que alcanzaron aquel día Entonces bueno, creo que se dejan cosas bastante claras Y de hecho no me parece algo malo Creo que Honor of Kings consiguió algo que otros juegos de plano ni siquiera consiguen Que es conseguir, justamente competir en Twitch Creo que la mayoría entenderán que Twitch es una plataforma que se presta Para que realmente puedas crear contenido, puedas crear comunidad Y puedas hacer streamings con mucho mejor calidad Y también con mucho mejor alcance Así como que es realmente la mejor plataforma para streaming que hay Entonces el hecho de que Hawk ya tuviera un inicio pues bastante, bastante bueno ahí Creo que se presta a pensar que quizá cuando sea global Puede ser una plataforma en la que por primera vez un juego mobile pueda destacar O que por lo menos le vaya mejor que a la mayoría Entonces bueno, yo me mantendría con la expectativa de que si funcione Porque realmente, realmente es muy difícil que los juegos peguen ahí Entonces ya veremos Ya que también eso sería un gran beneficio para la misma comunidad El hecho de poder hacer contenido en Twitch Pero bueno, vamos a pasar con el segundo punto Y es que Hawk ya se volvió el juego más jugado en Brasil Habrán visto que recientemente le subí bastantes shorts Y bueno, parte de estos shorts fue justamente una de estas noticias Y es que en la Play Store y en la App Store de Brasil Hawk es el juego más descargado y jugado en la actualidad Superando absolutamente a todos A todos Ahí sí, ahí sí no le pasa como con Twitch Que fue nada más por un ratito No, aquí ya lleva todo este tiempo siendo la referencia en esa región Cosa que me parece sorprendente Y cosa que también deja muy en claro Porque es que Tencent le dio totalmente todo el cariño Y le sacó el juego y les está pagando por policía y demás Claramente se nota que sí ha funcionado Claramente se nota que es una región que le tiene especial aprecio Y que va a ser valiosa para Tencent Games Entonces, bueno, creo que bien, bien por el juego Bien por la comunidad Y también bien por Tencent Games Que por lo menos ya encontró un público dirigido Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto le deja la vara muy alta al resto de regiones Y esto significa que Si las demás regiones no consiguen lo mismo Seguramente vayan a tener un peor trato O de plano, ni siquiera lo tengan Veremos cómo se desarrolla todo esto Pero la verdad es que yo creo que sí valdría la pena Que la gente se vaya poniendo las pilas Porque si no, Hawk va a terminar bastante mal En el resto de regiones Incluso peor de como está actualmente Arena of Valor Vamos a pasar al tercer punto Que son algunos cambios para el Mundial 2023 Recientemente subió Honor of Kings como un promocional Hablando sobre cuál fue el Por qué hicieron el diseño del nuevo logo Un poquito de merchandising y demás Fue como que todo el tema que hay de trasfondo A los diseños, a las historias y demás De la salida de Honor of Kings Global Y parte de esto también fue un poquito El hecho de que van a ajustar el tema de los brackets De países invitados y demás Para poder llegar a el Mundial Cosa que pues puede o no beneficiar Ya que considerando que no sale el juego Es muy probable que Latinoamérica no vaya a tener un cupo Lo que puede significar un duro golpe Por lo menos para la economía Y para la publicidad en nuestra región Entonces hay que tener eso en cuenta Si no alcanzamos cupo La región se va a ver tristemente afectada Pero no solamente tenemos que hablar del competitivo en general O por lo menos no únicamente de las competiciones internacionales Y es que por lo menos en la cuarta noticia Les tengo una sorpresa Y es que ya se viene el competitivo para Brasil Así como lo escuchan Así como suena de sorprendente El juego lleva dos semanas en beta Ni siquiera es el juego completo Recuerden que sigue en beta No lo sacan global todavía Pero ya va a tener competitivo en Brasil Este competitivo se espera que esté saliendo para el próximo mes Pero ya están invitando a que la gente empiece a formar a sus equipos Lo que significa que puede que si exista un circuito amateur Y seguramente creen un invitacional posterior a eso Para los que no hayan entendido que dije El circuito amateur significaría que cualquiera puede participar Y aunque cualquiera participe Los mejores pueden avanzar a torneos oficiales o mejores estructurados Pero también esto se presta a invitacionales O sea que va a haber organizaciones, equipos o jugadores Que tengan un lugar garantizado O sea unos se lo van a tener que ganar Y otros ya lo van a tener garantizado Pero claramente aquí yo creo que los que fueron a el mundial del año pasado Son los que van a tener el invitacional Son los que van a tener su lugar asegurado Y aquí una cosa importante Creo yo destacable Es el hecho de que no sabemos si como en el torneo pasado O vaya a haber algún tipo de filtro O permitan que se meta gente de otros países No sé por ejemplo Chilenos, Uruguayos, Argentinos No se sabe nada de eso Pero pues ya veremos como es que lo manejan Aunque de momento pues ya Brasil ya va a tener competitivo Pero bueno Vamos a pasar ahora si al quinto punto Y es un tema en el cual hubo bastante controversia Justo en el día de la salida Que fue el tema de los precios El tema de los precios de The North of Kings salió Bastante bastante raro Porque todos teníamos precios diferentes Unos decían que eran dólares Otros decían que era en real brasileño Otros que eran sus monedas locales Al fin y al cabo nadie le estaba atinando Pero finalmente ya se sabe Y es que cada uno de los precios que sale Son los precios por región O sea parece que si van a ser un filtro Para que cada país tenga su propio costo Tenga su propio valor de tokens y demás Y esto obviamente va a afectar en el tema de las skins Aunque al principio se dejaba ver como que Los pases de batalla podían costar hasta 100 dólares Una exageración Finalmente se vio que no Que de hecho estos pases van a tener el costo según la moneda local Lo que significa que los costos que estás viendo en Brasil No van a ser los costos que vas a tener en tu ciudad Ni en tu estado ni en tu país Esos costos van a ser modificados Y como cosa positiva Tenemos dos En el caso de México El hecho de que el dólar esté bajando Significa que si Que aquí van a ser las skins más baratas Es una de las cosas que estaba viendo Aparentemente aquí el valor mínimo de los tokens Si va a estar en los 18 pesos Entonces Y esto seguramente lo terminen ajustando Para cuando llegue global Entonces Ténganlo en cuenta México va a tener skins relativamente baratas Gracias al tema de que Se está devaluando mucho el dólar Ahora Otra cosa que hay que mencionar Es el tema de MidasBuy Que como ya les dije por medio de Shorts Es una plataforma para comprar tokens En Honor of Kings Esta plataforma le pertenece a Tencent Va a ser una forma oficial De que si ya son baratas de comprar Puedes comprar aún más barato Entonces aquí creo que Si le va a terminar beneficiando a la comunidad Me imagino Que en el caso de México Va a pasar un poco más de lo mismo Van a ser muy baratos Y aparte te van a vender muchos Entonces Bueno Por primera vez creo que suena bien Ser mexicano ¿Cuál es el problema? Que sigue sin salir global Entonces Puede que pase en dos meses Y Veremos Veremos A este paso capaz Y el dólar llega a los 15 pesos Y nos lo quieren sacar apenas ese momento Pero bueno Ya se verá El chiste de esto Es que No se fíen de los valores Que tiene Brasil Porque por cada país Va a tener un valor diferente Y aquí una cosa importante Es que los países Que tengan mucha inflación No se sabe Si van a recibir Algún tipo de beneficio Puesto que también Se espera que el tema De impuestos Lo tenga que pagar el consumidor Y obviamente No la empresa Pero bueno Vamos a pasar En el punto Número 6 Y es que Esto a pesar de que No lo dijo Un dev Parece que se terminó Filtrando en una de las charlas Justamente de desarrolladores En la cual dijeron Que No Que Honor of Kings No viene a competir Con League of Legends Wild Rift Y que al contrario Viene a competir Con Mobile Legends Entre las cuales Se filtró una especie De cita Aparentemente fue algo Por Reddit Una mierda por el estilo Pero bueno Se filtró una cita Que decía Wild Rift Tiene su propio público Y no compite con Mobas Mobile Cosa que No me parece ninguna locura De hecho me parece Lo más sensato Que alguien ha dicho Pero bueno Por lo menos Creo que cuenta como Algo que puede Que además de uno Le interese Vamos a pasar Ahora si A la séptima noticia Séptima cosilla Que son Las críticas Durísimas Durísimas Que se está llevando Hawk Por sus gráficos Y es que si Para los que no lo sepan A pesar de que el juego Está en una beta Ya es el juego oficial Para Brasil O sea Tal y como lo ven Es como se va a quedar Para Brasil Así es como ya se queda Y así es como ya Va a salir el juego O sea El juego Ya está Preparado No es que vaya a recibir Muchos cambios Ni nada Salvo que reciba Una actualización gráfica Muy agresiva El juego Es este Este es el Honor of Kings Que se va a tener Esta es la calidad gráfica Con la que lo vamos A jugar Y por eso Es que se le está Criticando Durísimo Durísimo No solamente Por parte de usuarios Sino que también Por creadores de contenido Y obviamente También por la competencia Y es que La mayoría Creo que estaban Esperando Los gráficos de China Incluyéndome Y es que Para ser sincero Los gráficos de China Son infinitamente Superiores A los que nos está Trayendo el Honor of Kings Global Un Honor of Kings Global Que se compara Con Mobile Legends Pero no se compara Realmente Con los más grandes Si les soy franco Espero realmente Que Honor of Kings Traiga un parche De 2 o 3 GB Que sea de puros gráficos Porque si se queda así Me va a parecer Especialmente lamentable Y si Yo entiendo Que Tencent Lo que buscó Fue El Hacerlo Lo más light Posible Para que absolutamente Todos lo puedan jugar Pero es ahí En donde también Te le estás jugando En plan Ok Estos son tus gráficos Y mucha gente Lo va a poder jugar Y lo van a tener A 60 FPS Y demás Pero es que La gente que por ejemplo Si pague skins No va a poder Disfrutar de la máxima calidad De las skins Porque simplemente Los gráficos Están limitados Sabes O sea Tu vas a pagar Un skin de 40 50 dólares Para que se vea Con gráficos limitados Pues para eso Me voy a Mobile Legends Si ya criticamos A Mobile Legends Por sus gráficos La verdad Creo que Sería injusto No criticar A Honor of Things También por sus gráficos O sea Hay que jalar parejo Si uno se ve culero Y el otro también A los dos se les dice Que están culeros No hay que fingir que no Pero bueno Veremos Veremos Creo que la esperanza Que todos tenemos Es que llegue Un parche de gráficos Que lo mejore Pero es que Si no llega Uff Va a doler en los ojos Verlo man Va a doler en los ojos Verlo Es más Comprar skins No valdrá la pena ¿Por qué no estén Los verdaderos gráficos Que sabemos que existen Porque están en China Sabemos que los gráficos Existen y están en China Entonces La verdad No entiendo mucho Por qué hacen esto Pero bueno Cosas de empresas Multimillonarias Finalmente Vamos a pasar Con las últimas dos noticias Uno Que tiene que ver Con las banderas Por ahí hubo gente Que cuando vio Las banderas Que hay en el juego Empezaron a decir Ay mira Todos estos son los países Que lo van a tener Y demás No Lo hicieron Para que te puedas Incluir Realmente no se sabe En qué países Va a empezar a salir Ni cuándo Ni cómo Ni nada Entonces No El tema de las banderas Que hay dentro del juego Son para que te puedas Incluir Puedas seleccionar El país al que perteneces Y no tengas que caer Como lo que pasó En Warwick De Ay mi país No está No Justamente porque Saben que hay gente Pendeja Metieron todas las banderas Pero no se confundan Y finalizamos Con un tema más De comunidad Que es La posible Y segura Llegada de navaja A honor of kings Para los que no lo sepan Navaja es uno de los creadores De contenido Más importantes Que ha pasado Por las manos De Tencent Es un referente En tema de Mobas mobile Y va a terminar Llegando también A honor of kings El recientemente Subió un video Hablando un poquito Sobre el canal Su proyecto y demás Y entre ellos Lo que el dijo Es que si la comunidad Le pedía honor of kings El iba a subir Honor of kings Y si ven los comentarios Pues si Su comunidad Se lo pidió Entonces Lo más probable Es que cuando el juego Sea global El sea de los creadores De contenido De el juego Entonces Si tú quieres ser creador De contenido Te recomiendo Que empieces ya Porque cuando los españoles Lleguen Va a ser mucho Más difícil Imposible No lo creo Pero si va a ser difícil Entonces Lo mejor es que vayas Buscando tu público Desde ahorita Para que cuando ya lleguen Los españoles No sientas que tienes Que competir Puramente contra ellos Sino que ya tienes gente Apoyándote Entonces Nada chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y sin nada más que decir Nos vemos ¡Gracias!